Hola, soy Lorena Barragan y hoy voy a platicar sobre la película del Cisne Negro, que fue protagonizada por la actriz Natalie Portman. Y está basada en la vida de Nina, que es una persona obsesionada con el ballet y absorbida por la constante invasión de su controladora madre, quien se quiebra al recibir el papel protagonista de la reina del Cisne en el reinventado ballet de Chase Kovsky. La película le valió a Portman el Oscar a Mejor Actriz y recibió 21 nominaciones entre los Oscars, Globes de oro y premios BAFTA, incluyendo Mejor Película. La película está cargada de metáforas que dan lugar a interpretaciones diferentes, haciendo en muchos casos imposibles diferenciar la realidad de la ficción, que provocó que a muchos se les atragantara el argumento y acabaran pensando que todo era un cine sin sentido surrealista. La película es la vida normal, que comienza con Nina siendo una persona, no sé, virginal, cándida y desválida. Apenas tiene relación con sus compañeros de escuela, mostrándose tímida y su estadiza. Se observa un profesionalismo desorbitado que se manifiesta en la exigencia y rigidez con la que Nina ensaya, siendo el ballet su única pasión en la vida. La primera etapa siempre está representada por colores pastel, mariposas, colores blancos y rosas y prendas que son más usadas o relacionadas con la niñez. Hay cosas que podemos observar hasta en su habitación que son propias de niños pequeños, como peluches y diversas decoraciones. Y tiene una larga dependencia con su madre. La madre de Nina es un personaje imprescindible a analizar para entender la personalidad de Nina, ya que es una bailarina retirada que proyecta todos sus miedos y sus sueños frustrados en su hija. Este momento iba a ser apenas ha dejado a Nina desarrollar su independencia y autonomía. Le impone horarios, la llama constantemente y hace prácticamente todo por ella hasta cortarle las uñas, acostarla y vestirla. La película está basada, como su nombre lo dice, en la obra de Tchaikovsky, que es el cisne negro. En la obra se puede observar a la princesa Odette, frágil y temerosa, que es transformada en un cisne blanco por un mago. Odette solo puede conseguir la libertad a través del verdadero amor, pero su rival, el cisne negro, consigue engañar a su amado, lo que provoca que Odette se lanza por un precipicio. Es sobre este que es que se desarrolla la película. El cisne blanco representa a Nina, que es pura, o la primera etapa de Nina, que es pura, mientras que el cisne negro es lo de las emociones que emergen sobre los aspectos negados y desociados de su personalidad. El punto de inflexión también la encarna a Lily, una bailarina de la compañía que es el alter ego de Nina. Lily puede ser en esta película como lo que Nina quisiera ser, como esa... Lily representa un poco más de libertad y representa todas esas cosas que Nina no puede tener por su madre. Es más atrevida, llega a ser el centro de atención muchas veces, no tiene miedo y recibe halagos constantemente. A medida que avanza la película, los rasgos disociados de su personalidad comienzan a invadirla cada vez más. Ilusiones visuales, también se puede ver alucinaciones y psicosis, que terminan acabando con su... o dominando su existencia más que nada. También se puede observar este cambio con la ropa que usa Nina. Toda esta etapa, todo este estrés por lo que pasó, si no solamente en el área de trabajo, pero también en su propia vida, fue un cambio que se vio en su forma de vestir. Que cada vez se convirtió en más oscura, incluso rasgada, que se simuló la transformación del personaje. El final de la obra, después de todo lo que hizo Nina, después de todo su trabajo y de todo el estrés por el que pasó, no solamente causado por ella misma, sino por la gente a su alrededor, se dio a entender que Lily tomó su lugar. Lo que obviamente Nina llegó a tomar como personal. De la forma que el argumento principal de la obra de Chaiskovsky, Lily, que es el cisne negro, ha conseguido seducir al director y robarle el amor y la salvación a Nina, que es el cisne blanco, lleva al esperado final, que fue el suicidio de Odette. En esta parte del mundo interior de Nina se proyecta completamente fuera de ella, y el espectador se encuentra sumergido de manera angustiante a la realidad psicótica. En esta etapa ya fue cuando él completamente vistió de negro. En la escena final, con el suicidio de Odette, se presta a interpretaciones. No sabemos si realmente se suicida o Aron Fotsky, que es el director. Lo utiliza como metáfora de la destrucción final de su personalidad pura, blanca y así. ¿Qué es la disociación y TID? ¿Qué es lo que atraviesa Nina más que nada? Proyección es un mecanismo más o menos. Es básicamente un mecanismo psicológico mediante el cual la persona atribuye otros sentimientos, pensamientos o impulsos propios que le resultan inaceptables para sí. Y la disociación, literalmente, es la separación de dos cosas que estaban unidas. En la psicología, la disociación es un mecanismo mediante el cual separamos parte de nuestra personalidad o de nuestra conciencia. Y es especialmente frecuente en el trauma. Y pues el trauma es una vivencia que por el sufrimiento que implica desborda nuestros mecanismos de afrontamiento. Y con eso concluyo mi video y mi análisis de la película. Para mí en lo personal sí me gustó mucho porque es una transformación diferente. Entonces, muestra cómo el humano puede llegar a tanto por solo a ese grado de perfección. Lo que puede causar la perfección o las ganas de ser perfecto en nuestra propia mente y lo que causa el trauma de la misma forma y cómo reaccionamos a ello. Gracias.